Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate de la Nintendo 3DS En esta ocasión estamos así es de nada más y nada menos que otro combate ranking combates en la categoría individual Y bueno, hoy tenemos ya el segundo, si no me equivoco, combate del equipo, el cual ha sido un equipo buenísimo Que me encanta, el cual hizo huir a Japones, así que esperemos que el día de hoy también haga lo mismo Pero bueno, espero que les guste un montón, que le apoyen a muerte y ojalá podamos alcanzar en este video La pequeña meta de tan solo 700 likes, que estaría más que hermoso Pero bueno, lo dejo a ustedes ahí, espero que le puedan dar una manita arriba, por favor Y vamos a ver que tal nos va el día de hoy en este par de, bueno, en este trío de combates ¿Cómo se diría? Tres, pero no sé, no sé, me entienden, ¿no? Creo que me entiende todo el mundo Pero bueno, vamos a ver que tal nos va en este hermoso momento Por cierto, una cosa bastante, bastante rápida El día de ayer subimos aquí al canal de vuelta a un combate monoteam que fue un combate representando A ciertos Pokémon de la liga NBA, de la liga de básquetbol, bueno, de la asociación de básquetbol Está muy bien, estuvo muy bien, me encantó bastante Igualmente espero que lo puedan checar, el link está aquí abajito para que lo puedan revisar Pero bueno, vamos ahora JP, deja de hacer spam y vamos al combate del día de hoy Ok, hoy el rival trae un equipo bastante, pero bastante bueno de hecho De hecho buenísimo para ser sinceros ¿Con quién podría comenzar? Creo que voy a traer en este momento sí o sí a lo que sería este... Vamos a traer en este momento sí o sí aquí a este... Vamos a comenzar con Arcanine, también traeremos en este momento a lo que sería este Sharpedo Y para culminar creo que estaría bastante bien este Scolipid Vamos a ver cómo nos va en lo que sería ya el primer combate del día de hoy Un equipo dentro de la media, dentro de la media original Porque no es tan original, tan original, es medianamente bueno Es medianamente original, pero igualmente tiene una que otra cosilla la cual... En serio, en serio, japoneses Bueno, no sé qué decir en esta ocasión porque mi equipo tampoco es exageradamente tan original Pero bueno, ¿saben qué? Vamos a dejarnos tonterías y vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy Ya que espero poder ganar los tres combates, no lo sé, espero Uno nunca sabe amigos, uno nunca sabe Comienza con nada más y nada menos que Scrafty Yo comienzo con Arcanine La pregunta aquí va a ser simple ¿Él tiene intimidación? Yo la tengo, eso lo sé perfectamente bien Pero la pregunta aquí es bastante simple Al parecer no, él no la tiene Vamos ahora con lo que sería sí o sí en Biteigno Y este Pokémon si no muere va a estar muy, pero muy cerca Lo va a cambiar aquí para meter a nada más y nada menos que ¿A quién vas a meter? ¿A quién vas a meter? ¿A quién? ¡No! ¡No, no, 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 no! Eso no está, eso no está nada bien Este Pokémon va a ser un dolor de cabeza gigantesco Porque si es Mega, Mega Salamen Si yo así por un momento Mega Arcanine Pero no, no puede serlo Este Pokémon va a ser mi dolor de cabeza más grande en el mundo Vamos a cambiar aquí sí o sí a Sharpido Porque no me queda de otra en este momento Y lo saben perfectamente bien Si viene con Danza Dragón es que no me queda de otra No me queda de otra, amigos Lo saben perfectamente bien Vamos a ver qué es Ahí está, nada más y nada menos que Mega Mense Que viene con lo que sería nada más y nada menos que ¿Con qué vienes? Pregunta seria ¿Con qué diablos vienes? Mega Mense vienes con... Obviamente viene con Danza Dragón Obviamente viene con el maldito Dragon Dance ¿Qué cool te sientes, no? ¿Qué cool te sientes, no? Vamos ahora con lo que sería Rayo Hielo Que no me queda de otra en este momento Afortunadamente este Pokémon tiene... ¡Ay! Este es que... Afortunadamente tengo el maldito Focus Sash Porque si no... Es que Mega Mense es el Pokémon más problemático para mí, amigos Así que bien, ahí está Fuera de combate Es por cuatro Que me viene fantástico, por cierto Y vamos a ver ahora Con quién viene A quién cambia A quién mete ¿Qué haces? Pregunta seria Porque no lo sé No lo sé, 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 papus Vamos a ver qué la hora va a venir aquí ¿A quién vas a meter? Va a meter a nada más y nada menos que a este A Egg Slash El cual lo más seguro es que tenga... Si ya saben ¿Para qué preguntan? Vamos con... Protección Vamos con... Vamos con triturar ¿Saben? Vamos con triturar ¡Oh, Dios! ¿Es en serio que... ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está Pueden ver que le pego bastante fuerte Ahora el Pokémon tenía la Vaya Sidra al parecer Sea como sea Sea como sea en este momento Le pegué bastante fuerte, amigos Vamos ahora con lo que sería otro poderoso y hermosísimo Ataque Ok, este Pokémon es... ¿Saben? Muy interesante No sé con qué venga en este momento para serles sinceros Ahí está Cambio Táctico Va a venir con lo que sería sí o sí el... ¡Pau! Sombrabil El cual... No sé No sé ¿Saben? Es interesante Afortunadamente en este momento Aún tengo aquí a este Arcanine Pokémon El cual va a intimidarlo Y eso me viene bastante bien ¿Saben qué? Me viene de hecho exageradamente bien Porque este Pokémon No sé si mate o no Para serles sinceros Pero créanme que le va a quitar bastante vida Igualmente si se protege Si se protege Se protege Me da igual Porque el Pokémon igual muere Ya que este Pokémon tiene la cinta elegida Por ende créanme que lo que haga Me da bastante poco Me da... Me da igual Me da igual Es a lo que me quiero referir Que me da bastante igual Por cierto El día de ayer Bueno, hoy para mí Ayer para ustedes Ayer hicimos un... Ahora tenemos una... Estamos en una nueva red social Que nada más y nada menos Que YouNow La cual estuvo divertido Porque recuerden que en este momento No puedo hacer streams por YouTube Por el simple hecho de que Me va bastante lento esto Y no me va para nada bien Siendo sinceros Ahí estoy ¡Uy Dios! Me quita bastante vida No me va para nada bien de momento Lo que sería este... De hecho no puedo hacer De un texto en YouTube Porque el PC no da para eso Así que si tengo un teléfono Lo puedo hacer por YouNow Que estuvo muy divertido Ya que platicamos por alrededor de una hora Y fue realmente muy pero muy OP Me gustó bastante absolutamente Todo lo que vimos Créanme que... Les recomiendo seguirnos Porque estaré haciendo un... Stream creo que se llamaría También cada dos horas Así que el link está en la descripción Para que nos puedan seguir Igualmente es por... Celular Por lo que quieran Ahí está Vamos a... ¡Ahí estés! Que soy más rápido que él Obviamente Vamos ahora a ver Cuánto le puedo quitar ¡Soy bandit! ¡Es que soy bandit papus! Vamos a ver el con qué vino Porque no tengo ni la más remota idea Y vino con lo que sería Sustituto El cual No puede hacer ¡Uh! Eso es bastante triste Eso es... Like si lloraste Por ese... Final Exageradamente triste Bien Vamos ahora con lo que sería Puya no sea Para no jugármela Principalmente Y este Pokémon Tiene que estar Sí o sí Fuera de combate Así que en este momento ¡Ahí está! Soy más veloz que él Obviamente Y es imposible Que lo pueda aguantar Así que amigos El día de hoy Arcanine Y también con algo De bastante Y de ser rápido Fueron los amos Y señores Del combate Del día de hoy Un combate bueno Me gustó Hicimos un trabajo Bastante decente Ok Igualmente ya saben Que estaré haciendo Uno cada dos días Para que nos puedan checar Y estén inscritos No sé qué iba a decir Y también Le estaré pasándolo Por Twitter O por Facebook Así que también Estén por ahí Al pendiente Ok Bien El siguiente será El lunes Si no me equivoco Vamos a ver Qué tal nos da Por lo que sería Ya el segundo combate Del día de hoy El cual Espero que les encante Porque son Tres combates Por cierto Si quieren checar Cómo es que viene Cada Pokémon Lo pueden revisar Aquí abajito En la descripción También Porque ahí viene Absolutamente Todo Ya tenemos Todas las redes sociales Por cierto También tenemos Instagram Por si no lo sabían Para que nos puedan Dar un like Porque ahí subimos Bastantes fotos Cerca de lo que Verán Previamente En el canal O sería Futuramente No tengo La más remota idea Pero JP Deja de hacer Spam Ok 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 Está bien Está bien Está bien Voy a dejar De hacer spam En este momento Y vamos a ver Que ahora El equipo del rival Es un equipo Saben Bastante Complicado No Lo que le sigue Ok 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 Con quién Podría comenzar En este momento Creo que podría Comenzar Si o si Con lo que Sería Este Vamos a comenzar Con Ampharos Con este Amphi También traeremos Aquí a este Tornadus Que me viene Bastante bien Y para culminar Creo que sería Un Pokémon Muy Pero muy Interesante Scolipid Ya que me vendría Bastante bien Siendo sinceros ¿Saben qué? Creo que sí Creo que viene De vuelta Me parece Interesante Me parece Demasiado Un equipo Original Dentro de la Media Japonesa Otro Otro Media Bueno Este si es Original Este si es Realmente Original Aunque bueno No tanto Pero me Entienden Me Entienden Me Entienden Me Entienden Vamos Creo que voy Bien así Vamos a ver Que tal nos va Creo que voy Bien así No lo sé Completamente Pero creo Que voy Bien así Y vamos a ver Que esta japonesa Va a comenzar Con lo que sería Nada más Y nada menos Que ¿Con quién vas a comenzar? ¿Eh? Japonesa Dime Cuéntamelo Cuéntamelo Todo ¿Con quién Diablos? Ok No es exactamente El mejor Pokémon Que Que tiene Para comenzar En mi contra Si somos Sinceros Y realistas De hecho este Pokémon Me viene fatal Me viene realmente Muy pero muy fatal No me queda otra Más en este momento Que cambiar Skullipid Porque este Pokémon Me va a dormir 100% seguro Pero luego ¿Qué hago con este de acá? No tengo absolutamente Nada que hacer Pero es que No me queda de otra Amigos Es el problema Que no me Es que este Pokémon Es una cosa Que me 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 Tretea Me countea bien al equipo Me countea demasiado bien al equipo Lo malo es que ahora El Spora Es obvio Era más lento Obviamente Con este Ampharos Porque Ampharos Es un Pokémon Bastante lento Y este Pokémon No es exageradamente El Pokémon más rápido Pero No es nada lento Bien Vamos ahora Con lo que sería Vamos directamente Con Puya Nociva No lo sé A ver cuánto A ver con qué viene No lo sé tampoco Ultra Puño El cual Pueden ver que va a quitar Ahí está Absolutamente nada Por lo que más quieras Despiértate pronto Despiértate pronto Por favor Por favor Despierta pronto Despierta pronto Despierta pronto Ahí está El Impulso Que me viene bastante bien Por lo que más quieras En este hermoso mundo Despiértate pronto Ok No sé por qué vino Con el Trapuño Siendo que es Poco eficaz Por cuatro Lo va a retirar ahora Para meter aquí A nada más Y nada menos ¿Qué? ¿A quién vas a meter? ¿A quién vas a meter? ¿A quién? Ok Ok Tenías que despertarte Tenías que despertarte Y lo sabes Bastante bien Ok Tengo que conservarlo Porque si no No puedo parar De ninguna forma Aquí a este Otro Pokémon De acá Vamos a meter aquí A este Ampharos Es que es lo mejor Que tengo El problema es que Ampharos Puede que aguante Un pájaro osado Pero dos Lo dudo bastante Principalmente Si este Pokémon Es Banded Dudo bastante Que lo pueda aguantar Vamos a ver Que viene con Efectivamente Pájaro A ver cuánto Me va a quitar Espero que no me quite Más de la mitad Me da igual si Ah es que no No Bien Eso me refiero Electricidad Estática No me lo esperaba No me lo esperaba En lo más mínimo Pero El maldito Crítico Vamos ahora Con lo que sería Volteocambio Por cualquier cosa En este momento Ahí está Tiramos ahora De la poderosa Y hermosa Mega evolución Bien Vamos a ver Vamos a ver Aquí todo está Tranquilo en la comarca Ahí está Ahora tengo Rompemoldes El cual No se paraliza El maldito Por lo que más quieras Ahora eres más defensivo Si no me coga Así que por favor Aguántalo Bien Muy apenas Muy apenas Pero lo aguanto Vamos ahora Con lo que sería El poderoso Ah es que pueden ver Que casi pierde la mitad Ojalá tuviese descanso Ojalá tuviese descanso Que sería una cosa hermosa Pero no No lo tengo Bien Aquí La cosa La cuestión Lo interesante La pregunta La duda Que tenemos Es ¿Cuál es el tercer Pokémon? Porque no lo sé No sé cuál sea el tercer Pokémon Vamos a ver aquí Con quién viene A quién cambia A qué mete O qué diablos va a ser Porque no lo sé Bien Por cierto Así que no tiene nada que ver Pero Allá está Ya Bueno Al menos aquí en México Sé que en Estados Unidos Ya está desde cuándo Pero al fin Ya podemos ver A The Revenant The Revenant Esa película estuvo buenísima Bueno me gustó bastante A mí Yo la vi hace bastante tiempo Por cierto Pero me gustó bastante Vamos ahora con lo que sería Lo mejor para mí en este momento Sería en definitiva Sí o sí El Vendaval a muerte Espero quitarle bastante vida Es el X Desafortunadamente para mí Porque el X Es un Pokémon El cual es muy complicado ¿Saben qué? Es que este Pokémon No puede hacer absolutamente nada No es que Aparte lo fallas No es que aparte lo fallas No vengas a fallarlo aquí No vengas y me vas a la calle Y lo falles No tengo ya nada que hacer Ya no tengo nada que hacer Es que ya no tengo nada que hacer No, 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 no Quiero ver ya nada más por ver Porque ya sé que no pasa Absolutamente más nada ¿Cuánto le hubiera quitado al menos? ¿Cuánto al menos le hubiera quitado Este Pokémon? Ay, a este Mega Charizard No lo hubiera matado Es el problema Que no lo hubiera matado Es lo peor de todo Que no lo hubiera matado Vamos a meter aquí a Scolipid Vamos a tirar de Es que no puedo hacer Absolutamente nada Papus No puedo hacer absolutamente nada Vamos a tirar ahora De lo que sería el No, dudo que Dudo bastante Por cierto Que lo Ahora me despierto Ahora me despierto Nitrocarga Ok, 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 ok Afortunadamente No dio Es en serio 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 Es en nitrocarga Creí que lo podía Creí que podía aguantar un nitrocarga Creí que po- No, no lo mataba con absolutamente nada De eso estaba totalmente seguro y consciente Que no lo mataba con absolutamente nada Porque Porque sé que no lo mataba con nada Vamos a ver por cierto Nada más ¿Qué naturaleza tenías? ¿Eres de naturaleza? Si no me equivoco Si no me equivoco Eres de naturaleza firme Ahí está Pero no lo mataba No lo mataba Porque Aunque este Pokémon Fuese la variante Que no es la variante Full veloz Digo Full defensa O full resistencia Daba igual Con que fuera la variante Con que fuera este Pokémon Que existe toda la vida La cosa es que no lo aguantaba En dado caso de que lo hubiese aguantado Ahí sí atacaría directamente El problema es simple No lo aguantaba Ahora con el tele enfado Y este Pokémon Anfaros Ya está fuera de combate Crítico aparte ¿Saben qué? Daba igual Porque la única forma Que tenía para ganar En este momento Era Era simple Que este ¿Cómo se llama amigos? Que este Que Tundurus No fallara el ataque Que le pegara No lo mataba obviamente Porque lo sé Y después que Skullipid Lo rematara Porque sé que en este momento Desde aquí No lo mataba Porque ese Pokémon Es exageradamente bulky Y no muere No moría Así de simple lo pongo Que no moría Ah Creí que podía aguantar Un nitrocarga El problema es que este Pokémon Es la variante La variante firme Ah Es que ¿Saben qué es lo peor? De haber sido De haber sido Ojalá que lo hubiera sido Mínimo damage Lo hubiera aguantado Pero el mínimo Mínimo damage Que hubiera habido Lo cual no fue Así que En fin No me queda otra más Que ir por el Tercer combate del día Y tratar de ganarlo Sí o sí Porque si no Ay vamos Bastante fatal Si no lo ganamos Bien 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 Vamos a ver Que tal nos va Que espero que bien Necesitamos ganarlo Bien vamos ya rápidamente Por lo que sería El tercer combate Y combate final Del día de hoy El cual pueden ver Que va a ser en contra De un equipo Vaya interesante Complicado Que no va a ser Absolutamente Nada fácil Y eso lo saben Bastante bien Papus Vamos a ver Con quién podría comenzar En este caso Creo que voy a comenzar Sí o sí Con este Ampharos También debería Traer aquí A este Arcane Y culminaremos Con lo que sería Nada más y nada menos Que este O también podría ser Un Pokémon Muy pero muy Muy bueno Scully Pit Siendo sinceros Y realistas Ya que sirve Bastante en este momento ¿Saben qué? Creo que sí Creo en definitiva Que sí Creo que Scully Pit Es mucho mejor Que Ampharos Doublade Voy a ser sincero Voy a ser completa Si fuera por mí Doublade No venía Pero es que no me queda De otra Más que traerlo Porque saben que soy JP Y ese es mi compromiso Bien Vamos a ver Cómo nos va En el combate Final de hoy El cual Del cual Del cual Del cual No sé qué esperar No sé qué esperar Siento sincero No sé qué esperar En lo más mínimo Vamos a ver Con quién empieza Es que Scully Pit Es sí o sí Mi win condition Ok Arcanine Saben que no me viene Para nada bien Saben que no me viene Para nada bien Este Pokémon Vamos a ver ahora Digo este Latias Es que no puedo hacerle nada No puedo hacerle Vamos a cambiar aquí Ahora a este Doublade No me queda Otra más Que cambiar Ahora sí o sí No sé Con qué Vengan No sé Qué tengan No sé Qué quiera Hacer Pero es que No me queda De otra No me queda De otra Ok Vamos a ver Que la hora Viene con lo que sería Viene con lo que sería Cometa Draco Obviamente Y a ver Cuánta vida Me quita Ok 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 Eso me quitó Bastante vida Eso me quitó Bien Vamos ahora Con Espada Santa Previendo su cambio Porque es obvio Que lo va a cambiar No va a querer Que le pegue con Sombra Porque no le conviene Espero por lo que más quieras En este maldito mundo Que quieras cambiar Y a cualquier Pokémon Que pueda meter Le pega bastante fuerte El Espada Le pega bastante fuerte De hecho Bien Vamos a ver En este momento A quien O a que quieres meter Por lo que más quieras Cambia Y si metes aquí A este Como se llama Este Pokémon Que no me acuerdo Ahí Este es que es obvio Es obvio Que lo va a cambiar Es obvio amigos Y vamos a ver Que va a meter aquí A nada más Y nada menos que Bien Bien Le voy a pegar Super eficaz Con el Espada Santa Y le quito Una porción de vida Bastante pobre Por cierto Bastante pobre Vamos ahora Con lo que sería Un riquísimo No sé Es que no sé Vamos con Vamos con un Sombra Bill Y este Pokémon Lo sé Sé perfectamente Que está bien Va a cambiar ahora Para meter aquí A quien No sé No sé por qué Está cambiando Ahora Pero ¿Saben qué? No me va tan mal No me va tan mal En este momento Vamos a ver Que ahora Él viene con El problema Aquí va a ser Simple El problema Aquí va a ser Bastante simple Ok No, 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 no Creí perfectamente Que este Pokémon Podía ser la variante Ofensiva Lo cual no es Así que me viene bien Vamos ahora Con lo que sería Vamos con otro Sombra Bill Vamos con otro Sombra Bill En este momento Y vamos a ver Cuánta vida Le puedo quitar Que espero Que sea bastante Ahí está No le quito Tanta vida Siendo real Sinceros Ahora le viene Con el Aquacola Y este Pokémon Está sí o sí Fuera de combate Pero bueno Crítico aparte Que me da un poquito Igual para serle Sincero Bien Vamos a meter Aquí a este Arcanine Y vamos Directamente Con lo que sería El poderoso Y hermoso Es que lo más seguro Es que él quiera cambiar Y lo más seguro Es que quiera meter Aquí a Hitran Y previendo a Hitran Es que no Saben que Lo mejor para mí Es quedarme en pista E ir directamente Con Voltio Cruel No sé con qué venga No sé quién quiera cambiar Pero para Ahí está Perfecto Bien A eso me refiero Va a ser súper eficaz Y lo voy a pegar Bastante fuerte Vamos a ver ahora Con quién O a qué quiere meter O a quién va a cambiar Por lo que más quieras En este mundo Mete a Latias A Latios Perdón Necesito que metas A Latias Con lo que más quieras Con Cometa Draco Ahí está Bien lo mete Por lo que más quieras Ven con Cometa Draco Necesito el Cometa ¿Saben qué? Que lo necesito Si yo necesito Ese Cometa Draco En este momento Porque si viene Porque si viene con Cometa Draco Se va a bajar El ataque especial Y va a poder hacer Que este Escolipid Lo pueda aguantar Por lo que más quieras En este mundo Aparte Soy más veloz Que él ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué soy más veloz Que él? Pregunta seria ¿Por qué soy más veloz Que él? ¿Por qué soy más veloz Que él? No tengo la más remota idea ¿Por qué soy más veloz Que él? Pero no lo sé Es que en serio No lo sé Y no tiene sentido Para mí Es que no Creo que Es que no debería ¿Por qué soy más rápido Que él? Es base 110 Y no soy Scarf A ver Quiero ver Cuánto le quitaría Con Ok Creo que desde este punto Perfectamente Megacuerno Lo puedo fallar Sí o sí Porque tiene 85 Que tampoco es tan poco Es que no sé Qué hacer Es que no sé Qué hacer Papus ¿Saben qué? Creo que no me queda De otra más Que me la voy a jugar Ahora con Megacuerno Bien Ahí está Perfecto Puede que lo hubiese matado Puede perfectamente Que no Da igual En este momento Este Pokémon Está fuera de combate Lo cual me viene tan Pero tan OP Porque sin importar La variante Que sea Hitran Soy más veloz Que él Da igual Que sea Scarf O no Porque ahora estoy A más 1,5 Y aparte Lo mejor de todo Es que Así es Tenemos Terremoto Conectamos Ahora el terremoto Y este Pokémon Y este Pokémon Está fuera de combate Y ahí está Bien 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 A eso me refiero Señores Pedazo de combate Por parte de Skullipid Que espero que les haya gustado Un montón Que obviamente Por lo que más quieran Lo puedan apoyar A muerte Gracias por todo el apoyo Son más que increíbles En verdad Igualmente espero que Nos puedan seguir por Juno Y por todo lo demás Hasta la próxima Y adiós amigos Igualmente no olviden dejarme Antes de acabar este video Dejarme aquí abajito Cualquier Pokémon Que quieran que traiga Para futuros combates Ranking aquí en el canal Porque Ya saben que Después de cada tres Traemos un equipo Completamente diferente Hecho completamente de Pokémon Los cuales me pongan Ustedes Gracias por todo el apoyo Hasta la próxima Adiós amigos Chau Chau